Ya comienza a salir por arriba, cada mañana un escalón. Y conocía a este compañero, y no lo conocía, Beto Almeida, este es periodista, ya lo van a haber visto ustedes en Telesur, brasileño. Él estuvo en Nicaragua en los años 80, trabajó en Radio Insurrección en Matagalpa. Dice que él caminaba diario, estaba en una finca en la carretera Ginoteca, caminaba 7 kilómetros todos los días para ir a su trabajo en Radio Insurrección. Hoy en día, él es uno de los fundadores de Telesur, fue un equipo de 4 o 5 compañeros que seleccionó a Hugo Chávez y le dijo, Papo, aquí están los días, le hagamos una televisora. Solo queda él, y es parte del Consejo Directivo de Telesur, solo queda él de los fundadores. Y es presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Estuvimos platicando un rato y me estuvo contando varias cosas interesantes de Brasil, de cómo está funcionando eso, y cuál es la posición de Lula, del PT, de los otros partidos que se autodenominan izquierda, el Partido Comunista y demás. Un hombre muy agradable, me estuvo recordando cosas de Nicaragua. Es increíble, me dice, lo que ha sufrido este pueblo, las barbaridades que le han hecho. Y entonces uno se acuerda de toda la trayectoria que hemos tenido, ¿verdad? La hemos vivido y a veces la olvidamos. De manera que a través de todos estos compañeros saludamos a todos los que vinieron, y se los agradecemos porque hacen un esfuerzo personal y político. La voz que escuchábamos era la de Chele Grigsby, director de radio primerísima de Nicaragua, hablando del querido compañero Beto Almeida, a quien ya paso a saludar. Felicitaciones, Beto, por este reconocimiento de los hermanos nicaragüenses, por tu cobertura y por tus trabajos en Nicaragua hace ya bastantes años. Buenos días, Beto, ¿cómo te vas? Ahora estás en Brasilia. Sí, Brasilia, buenos días, Picone, muchas gracias. Estoy muy bien, descansé ayer un poco, porque el viaje es largo, se pasa por arriba de Brasilia, se va a São Paulo y vuelve para Brasilia. Es así. No, hizo el dominio, hizo el dominio frente al mutirón, el gran esfuerzo que hizo el pueblo de Nicaragua para salir a caballo, de barco, incluyendo un accidente ahí, los ríos caudalosos del Caribe y de Nicaragua, un equipo del ejército que estaba apoyando la logística de la elección, y un río muy fuerte, muy fuerte, se chocó con una piedra y todos murieron. No, cinco compañeros, morieron. Sí, estaban conduciendo las urnas, el material de campaña, eso fue domingo a la noche. Fue muy triste, ¿no? Porque, bueno, pero aquí él vivió en Nicaragua unos tiempos, como yo tuve el honor de vivir y saber cómo la contra financiada por los Estados Unidos arrancaba los ojos de los compañeros que prendía y explodía, ponía bombas en puentes, cooperativas, escuelas, torres de electrificar. O sea, bueno, el país estaba siendo construido por la revolución en los ochenta, estaba haciendo la erradicación del analfabetismo, una cosa lindísima, porque paró, paró, incluso la universidad se paró para dedicarse a que todos pudieran saber leer y escribir. O sea, los propios universitarios se fueron convencidos de que más importante era que el pueblo todos pudieran aprender a leer y utilizar ahí el método de Paulo Freire para alfabetizar rápidamente y con la presencia de los cubanos. Y hubo una página muy linda, heroica también, porque la contra mató seis compañeros cubanos, maestros, que estaban alfabetizando en Nicaragua. Y cuando Fidel anunció eso en un comicio en la Plaza de la Revolución, esa noticia trágica, todos se levantaron, miles se levantaron la mano, ofreciéndose de voluntarios a substituir en Nicaragua los cubanos que habían sido assassinados por la contra. Entonces, hoy cuando vemos esta discusión sobre Nicaragua, que continúa con los grandes medios haciendo toda esa campaña de que en Nicaragua no hubo lesiones limpias. Y nosotros vimos el esfuerzo, la gente caminando, la gente de barco, la gente de caballo, la gente haciendo un esfuerzo tremendo. Porque primero, para ser policía eleitoral, para ser procurador eleitoral también, hay que hacer un curso, hay que ser voluntario, hay que estudiar la historia de Nicaragua, hay que estudiar la constitución, hay que estudiar la legislación electoral. No es así que se pone cualquier uno. No, y hay una prueba. Los que no son aprobados no van a ser. Y es voluntarios. Y había 230 mil jóvenes voluntarios trabajando. Lo que le dan un sándwich aquel día, nada más. Una maquita, una cosa así para comer el día, una gaseosa, nada más. Pero ahí estaban cargando ancianos, explicando a la gente. Pero no había grande necesidad porque no había tumulto. Era una fiesta cívica. El pueblo de Nicaragua tenía una conciencia del significado de la elección. Y la cuidaba. Preciosa elección. Porque sabía que Estados Unidos no quería la elección. Y fue abortado un golpe que estaba para ser dado con un ejército de mercenarios, 900 mercenarios, pagados por la Embajada norteamericana. Y cuando todo eso sí fue revelado, porque los enemistas estaban filtrados dentro de ese ejército de mercenarios, evidentemente. Y por eso fueron presos los que organizaron el golpe. Porque la ley no permite recibir plata extranjera para organizar actividades políticas dentro de Nicaragua. Incluso en medios de comunicación, de todo eso. Fueron presos algunos que supuestamente son apresentados, ahora como periodistas independientes, por los medios del Gran Capital. Ahora, el Gran Capital exalta el periodismo independiente de algunos que son financiados por la Embajada norteamericana en Nicaragua. Estos están presos porque iban a barbarizar lo que se supuña que iban a ser ataques. Devorirse estilo Estado Islámico, Al-Qaeda, y fueron abortados. Por eso, la elección fue realizada en un clima de bastante cuidado. Porque la gente, primero tenía que vencer en miedo, porque había miedo de que pudiera pasar algo. Y la gente salió a votar. En Estados Unidos, cuando fue derrotado, porque el golpe fue abortado, pasó a hacer campaña por la abstención. Entonces, ahí está la democracia americana, abstención, interinjerencia en otros países. Eso se pasó. Entonces, Nicaragua sigue siendo el gran debate, porque acá el propio PT largó una nota de la Secretaría de Relaciones Internacionales, apoyando y exaltando Nicaragua. Y la presidencia del PT, el día siguiente, sacó la nota, retiró la nota del portal oficial del PT, diciendo que no podría apoyar a Nicaragua. Dijeron que no podría, en realidad, la explicación fue de que la Secretaría debería haber escuchado, la Secretaría, el secretario de Relaciones Internacionales, que firmaba la nota, Roménio Pereira, que debería antes de haber consultado la Dirección Nacional. Bueno, entonces, le pregunto, ¿ya hubo tiempo de consultar la Dirección Nacional? Estaba esperando ver cuál es la posición del PT acerca. Lo que pasa es que gran parte de la izquierda, yo veo, por los debates que estoy enfrentando acá, está confundida porque le dan mucho más crédito a Joe Biden do que a Ortega. No, claro. Y no, pero además, lo charlábamos el otro día, Beto, perdóname que interrumpa, estamos con Beto Almeida desde Brasil, y a quien, gentilmente, solidariamente, y como compañero, nos hizo dos salidas desde Managua, contándonos lo que pasaba en la elección. Te digo, Beto, ya tenemos una oyente, dice, buen día, compañeros, qué grande Beto Almeida, qué cronista de lujo y qué triste noticia, la de los compañeros fallecidos en cumplimiento del deber, viva Nicaragua, viva la patria grande. Lo que quiero destacar, y le cuento a los oyentes y a las oyentas, que hicimos apertura del programa de una manera distinta, teníamos para hablar de las elecciones que van a ser el 14, pero hay un tema de cómo se da la batalla cultural. Nicaragua está tapada, se habla mal de Nicaragua, vienen las elecciones, se impugnan las elecciones, esto es lo que uno se entera por los medios, y muchos sectores se dejan llevar por los medios hegemónicos que juegan un rol tremendo. Por eso nosotros, desde nuestra humilde posición de Radio Rebelde, en salir por arriba, queríamos escucharlo a Beto, y Beto, te pongo ya en contacto, y también a los oyentes, porque siempre sale unos minutos con nosotros, también, con mucha solidaridad, Fabián Pozo, quien también integró las huestes de Telesur, desde el Uruguay, porque Uruguay acaba de firmar una nota promovida por Cánada Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, y República Dominicana, en contra de Nicaragua. Fabián Cardoso, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Buen día, Beto. Un abrazo, estaba escuchando con atención. Un abrazo, un abrazo, Beto. Estaba escuchando con atención todo lo que contabas de Nicaragua, bueno, siguiendo con expectativa eso, y contarles un poco qué puede pasar hoy a nivel de la OEA. Ustedes saben, la OEA es la institución que preside el ex canciller uruguayo Luis Almagro, el canciller del Pepe Mujica, que luego rompió con Pepe Mujica y pegó el giro más brusco de su vida, claramente con lo que es hoy su política al frente de la OEA. Bueno, en Uruguay tiene, además, un embajador a nivel de la OEA que se llama Washington Abdala, que fue diputado del Partido Colorado del sanguinetismo, como de la corriente más a la derecha del Partido Colorado, que juega muy alineado con Almagro, y por esa razón, hoy Uruguay va a patrocinar una condena a Nicaragua en la Asamblea de la OEA. Es un proyecto que elaboró Uruguay y que tiene el apoyo de ocho países, que va a reclamar la liberación de lo que califica como presos políticos en Nicaragua y desconoce la reelección de Ortega. Esa va a ser la actitud uruguaya hoy. Hoy va a haber, entonces, reunión, asamblea de la OEA, y esto es una muestra de lo que semanalmente con Néstor le venimos contando, ¿no? Cómo está haciendo la política internacional de la calle Pou, que está buscando posicionarse como un referente, como un líder de la derecha regional, y utiliza toda tribuna que tenga para cuestionar a los gobiernos populares, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como lo ha hecho con Cuba. En cada instancia internacional, la calle Pou busca mostrarse él como la nueva voz de la derecha a nivel regional, y este caso, al contar con Almagro como aliado en la OEA, bueno, hoy Uruguay va a tener ese protagonismo. Luego, veremos qué pasa, ¿no? Seguramente va a ser una instancia de fuerte debate político en la reunión de hoy. No, y a nosotros como argentinos nos comprometen, porque, a ver, en la OEA hay un compañero que fue columnista y sale en esta radio, diputado, hemos participado con él en varios armados políticos durante el gobierno quignerista, que se llama Carlitos Raimundi, que yo calculo que, por más que la dirección nacional del gobierno le dé una directiva en contrario, él no va a apoyar un ataque a Nicaragua, eso esperamos, y también que el gobierno argentino, encabezado por Alberto Fernández a dos días de las elecciones, no se atreva a contradecir lo que, no digo la mayoría, ni todos los votantes del frente de todos, apoyan a Nicaragua. Pero somos muchos los que estamos dispuestos a seguir defendiendo a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, más allá de que sabemos que en el frente de todos hay sectores neoliberales que siempre están prestos a escuchar más las voces de Estados Unidos y de Biden que de ir a Nicaragua y checar y ver cuál es la información, o escuchar informaciones que contradigan sus ideologías. Esto, ¿alguna reflexión más sobre esto? Sí, la gran reflexión es que sectores de la izquierda necesitan entender lo que pasa en Nicaragua, porque se dejan levar por lo que dice la CNN, Joe Biden, la derecha, la calle Fue, o entonces eso que estaba diciendo Terroso, ellos se arman y hacen chantaje. Imagina un país de tamaño de Estados Unidos haciendo un chantaje con un país de tamaño de Nicaragua. Incluso hay contradicciones interesantes en eso porque no pueden sacar Nicaragua de la agenda económica del CAFICA, que es de Centroamérica, que participa con Estados Unidos, porque no hay dispositivo para eso. Entonces, ¿por qué es lo que decían los CNN? ¿Por qué no nos sacan nosotros de la OEA? ¿Por qué Joe Biden no rompe relaciones con Nicaragua? ¿Por qué? Habla, 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 y es una pantomima la elección, pero no rompe relaciones con Nicaragua. Incluso porque tiene el fantasma de que Nicaragua puede acercarse con China. ¿No? Y desde el primer momento, y acá lo dijo un general de las bocas de derecha, de que así que Nicaragua pasó a organizar estudios con China sobre la construcción de un segundo canal, que sería aprovechando el lago y las condiciones geográficas de Nicaragua, segundo canal alí en el Istimo del Centroamericano, pasaron a brotar miles y miles de ONGs en Nicaragua hablando de ambientalí. Ambientalí, ambientalí, pero no se puede construir un otro canal. No, esas cosas. Pues en realidad lo que pasa es que Nicaragua no tiene relaciones formales normalizadas con China, las tiene con Taiwán y utiliza mucho de inversiones de Taiwán para hacer avanzar sus proyectos de eleterificación, de agua potable, de cosas de esa naturaleza. ¿No? Nicaragua tiene indicadores de desarrollo económico muy superiores a los demás países de la región. Por eso no hay en las caravanas de refugiados para Estados Unidos prácticamente hay un o otro perdido nicaragüense, pero no hay olas de Nicaragua. No lo hay. Al contrario, hay gente de Honduras, de Panamá que va para Nicaragua aprovechar de la salud gratuita, de los remedios gratuitos que el sistema bastante socializado de salud que hay en Nicaragua, al contrario. Entonces, en ese sentido, va a ser todo un escándalo. La OEA, como dijo Cardoso, aún bien va a ser ese escándalo, pero lo que es lastimable es que el PT todavía no se organice para tener una posición clara de defensa de Nicaragua. Porque lo que pasa es que acá todo lo que se ha perdido, el pueblo brasileño, perdido la seguridad social pública, los derechos laborales que venían de Getirú Vargas, las estatales, en Nicaragua no se están perdiendo. Al contrario, se están reforzando. ¿por qué están criticando Nicaragua? ¿Criticando por qué? Porque Nicaragua no se riende, porque Nicaragua no se entrega, no se submete. Esa es la relación. Como el PSOE que tuvo la vergonzosa posición, PSOE de España, de condenar a Ortega, pero jamás condenó a Bolsonaro. Esa es la medida, la regla, el cálculo, el doble cálculo. Entonces, la izquierda en Nicaragua, el heroico pueblo de Nicaragua, está poniendo el mundo todo para, primero, comprender lo que pasa en Nicaragua. Segundo, poniendo el deber de ser solidario con Nicaragua por razones obvias, históricas. Y tercer, como decía el canciller ruso, Lavrov, es inadmisible que un país como Estados Unidos se largue a hacer campaña y pressionar otros países, como Uruguay, pressionar, como Uruguay, Argentina, Brasil, México, para que condene a Nicaragua. Entonces, estos países tienen que tener, primero, posición propia, soberana, autónoma. Es lo mínimo que se espera de un país. Y, en ese sentido, en Nicaragua se está viendo ahí toda una agenda del mundo. Porque, ¿quiénes son los países que apoyan a Nicaragua? Irán, Vietnam, Rusia, Venezuela, Cuba, Siria. Esos son los países que están, digamos, promoviendo un campo antiimperialista mundialmente. organizando. Son los países que enfrentan el imperio. Y los otros son, ¿no? Pero esperaban mucho más de América Latina, sobre todo, porque en Nicaragua no se descarta, nunca se puede descansar, descansar, o descartar una intervención militar, ¿no? Bueno, en Nicaragua no hay que descartar ninguna intervención militar, ni un ataque a Bolivia, como a Cuba, como a Venezuela. La guerra está planteada, y si es por elecciones, por elecciones, si es por presión económica, como el bloqueo que sufren Cuba y Venezuela, es por eso. Y si no, aprovechando esas estructuras coloniales, como la OEA, a jugar y presionar. Te quedás un minutito más y Fabián se tiene que ir, pero quiero que nos cuente y vamos a cerrar esta primera media hora con un hombre, a un músico popular que murió esta semana en Uruguay, Gastón Dino Ciarlo, y le pediría, vamos a terminar la media hora con música de él, que nos cuente, Fabi, qué significa este, Gastón Dino, que es su sobrenombre, en Uruguay, y que acá en la Argentina también es conocido, y vos sabés que nosotros, como hacemos con Brasil, unimos las luchas también con la música popular. Adelante, Fabi. Bueno, exacto, Néstor, el Dino, Gastón Charlo, una referencia de la música popular uruguaya, además, un tipo comprometido siempre con las luchas populares, que ha tocado, cantado en manifestaciones, actos políticos del Frente Amplio, del Vixenetex, una voz comprometida, y esa milonga de pelo largo, que es un himno que forma parte de la historia de la música popular uruguaya, yo diría uno de los más importantes himnos. Esa milonga de pelo largo que fue voz de una generación, ¿no? Pos dictadura, yo ahí recién nacía, pero tengo clarísimo lo que significó para una generación anterior esa melodía que hoy sigue sonando, ¿no? Esa milonga de pelo largo que es una referencia como Vientos del Sur, otra de las canciones que hablan de Montevideo. Bueno, vino por diferentes situaciones, ustedes saben, hace algunos años hubo un tornado en su ciudad, en Dolores, que básicamente le rompió toda su casa ese tornado y a partir de ahí vino, bueno, también dejó de actuar como lo hacía antes, estuvo una gran depresión, no la pasó bien luego de esa situación y a partir de ahí comenzó un deterioro de salud que derivó finalmente en un deterioro final que lo llevó a su fallecimiento hace algunas horas, pero como pasa siempre con los músicos bulares su canto y su mensaje sigue vigente y está buenísimo escucharlo esta mañana, entonces. Ahí está, Beto, te agradecemos y sabes que están los micrófonos abiertos de Radio Rebelde y salir por arriba para cualquiera necesidad que tengamos de difundir temas de Nicaragua urgentes, pero también que esa urgencia sea permanente, va a ser permanente en mantener todos estos temas como intentamos hacerlo. Beto, será hasta la semana que viene, en cualquier momento. Ok, ok, un grande abrazo para ti, para toda la audiencia, Fabián también, y que viva esa posición de Nicaragua, un ejemplo para toda América Latina de seguir adelante y construir, trabajar, hacer un modelo de inclusión social amplio y ahí están los números, ¿no? Tienen que discutir lo que existe, la realidad, entonces vamos adelante y poner en contacto lo que pueda salir por arriba con la radio primerísima, creo que sería muy lindo, ¿eh? Armémoslo, lo vamos a armar, lo vamos a armar contigo para así en esta actitud colaborativa que tenemos todos. Y nos despedimos en esta primera hora de salir por arriba, Fabián, con un tema que no sé cuál es, el que preparó, ojalá sea alguno de los que vos anunciaste, Federico García Blaya y Carlitos Dimare. Chao, Fabi, hasta la semana que viene. Vale, un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.